¡Ahí, ahí, ahí! Do you feel it? Do you feel it? ¿Cómo le dices? Do you feel it? Toca todo esto, ¿sabes? ¿Eh? Toma. Do you feel it? Mira cómo es. Estoy grabando, estoy grabando. Yeah, yeah! Yeah, yeah! Do you feel it? That baby... Do you feel it? Define, define, define mi gato se está quejando, define que no puede vacilar, define donde quiera que se meta, su gata no va a gustar, define noche brinca la verja, define está detrás de su casa, a ver a ver si puede puderse, si viene ya lo pueda ver, define más pronto no no no, no más pronto va de fiesta, si ves el pedido, tiene que echar a corrida, define esto es serio mi amigo, que Dios, que Dios, que Dios, que Dios se va a formar, cuando mi gatico sepa, define está en simple razón, el que a su gata le cuenta, aquel que a su gata le dice, no es nada más que un ratón, el fin de acto, 1, 2, 3, and in. En cualquier valla, sale un ratón puyeo, 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 por ver, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!